¡Aquí va a ser nada! ¡Viva de la patada! ¡Aquí va a ser nada que quieres! No te primes de amarme, vida mía No te primes de amarme, vida mía Amor mío, si es que por tu me quieres No sé que pasión fue así ¡Vos! ¡Aquí va a ser nada! ¡Aquí va a ser nada! El rojo, el cielo ha sido por ti Volviendo a todos los ojos El arrojado del cielo, el rojo del alma El arrojado del cielo, el rojo del alma Y las lunas de mis días El arrojado del cielo, el rojo del alma Y las lunas de mis días Y las lunas de mis días Sí, que no te vas, que no te vas Con soledad, con soledad Aunque tu padre me diera Un rey, la pula blanca, aunque tu padre me diera Un rey, la pula blanca, que te pones de baja Con tus pelos, somos negros, me muevo, que mi gata Con tus pelos, somos negros, me muevo, que mi gata Un rey, la pula blanca, que te pones de baja La niña está ahí, la niña En una vuelta y en una, me abandonamos Me abandonamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 El mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo felices Vamos todos Puerto amor Puerto amor Puerto amor Vamos Vamos, vamos Me alejé de ti, sin saber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!